En esta emisión de La Finca de Ojo. A base de cáscara de huevo, frutas deshidratadas, sal y palmiste, en esta agricultura realizan un concentrado artesanal que resulta bastante rentable para los productores. Mejorar la ganadería extensiva en nuestro país a través del trabajo genético con la raza Nelore es la propuesta de este ato ubicado en el departamento de Boyacá. En instantes le brindaremos algunas claves para hacer más eficiente la producción porcícola, reducir la mortalidad y procurar el bienestar de esos animales. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de La Finca de Ojo. ¿Qué tal, amables televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Finca de Ojo. Yo soy Juan David Ortiz y los voy a estar acompañando a partir de hoy junto a todo el equipo periodístico, llevándoles la mejor información del agrocolombiano. Arranquemos con los temas de hoy. Alimentar a las aves con concentrados comerciales puede representar un considerable incremento económico para los avicultores. Nos trasladamos hasta el municipio de Aguazul, Casanare, en donde vamos a aprender a cómo preparar un concentrado artesanal que tiene varios ingredientes, entre ellos cáscara de huevo, fruta deshidratada, entre otros que representan una importante nutrición para las aves y lo mejor, a un bajo precio. En nuestro recorrido por el Casanare, llegamos hasta la vereda Cupiagua del municipio de Aguazul para aprender la preparación de un concentrado artesanal para gallinas ponedoras. Allí conocimos a un grupo de avicultores pertenecientes al programa Sena Emprende Rural de la región que mezclan 50% de concentrado comercial con un 50% del concentrado artesanal que hoy aprenderemos para reducir costos. La preparación del concentrado artesanal se realiza con ingredientes que están al alcance de su mano. El paso número uno es la mezcla mineral. Bueno, este concentrado se prepara con diferentes productos, ¿verdad? Que es lo que le suministramos a los animales para darle proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas. Paso número dos, mezcla de minerales. Para preparar la mezcla de minerales necesitamos una libra de cáscara de huevo, una libra de sal mineralizada y una libra de ceniza. Mezclamos la sal con la cáscara y la ceniza. La revolvemos para aplicarle al alimento a las gallinas y el que sobre lo empacamos, lo guardamos para cuando lo necesitemos para darles con el concentrado. Cuando lo preparamos, lo empacamos en este tarro y lo administramos al 2%. Después de preparar los minerales que harán parte del concentrado y son indispensables para la preparación final, se mezclan las vitaminas y se almacenan en un tarro. En esta producción utilizan guayaba deshidratada y cáscara de naranja. Inicialmente la secan, la muelen y posteriormente la convierten en harina. Aquí tenemos 250 gramos de cada una en la mezcla, pero podemos hacer otras frutas. De todo lo que se encuentre en el área, uno puede utilizar la fruta que encuentre y la puede deshidratar, secarla, molerla y hacerla, los tarritos, tenerlos ahí se agrega el 2% a cada concentrado que uno prepara. Paso número 3. Preparación artesanal. El primer ingrediente de esta nueva mezcla que posteriormente se combina con las vitaminas y minerales anteriormente explicados es la harina de hojas, compuesta por hoja de yuca, moringa, mata ratón y botón de oro en una cantidad de un kilo y medio. Los siguientes ingredientes que necesitamos para nuestro concentrado artesanal es el carbohidrato que se compone de harina de arroz, necesitamos 1.25 kilogramos. El palmiste también 1.25 kilogramos y el maíz, un kilo de maíz partido. Ya tenemos nuestros ingredientes. Esto nos suma 5 kilogramos que vamos a preparar de concentrado. Adicionalmente le agregamos 100 gramos de minerales y 100 gramos de vitaminas. ¿Qué preparamos anteriormente? Paso número 4. Preparación final. En nuestro paso final de nuestro concentrado le vamos a agregar media libre melaza y 3 litros de agua. Le agregamos 2 limones al agua y lo remojamos. El limón nos sirve para más vitaminas y la melaza nos sirve para el sabor. Queda más rico para que las gallinas lo consuman. Después de realizar la preparación del concentrado artesanal, se adiciona el concentrado comercial para suministrárselo a las gallinas. Por ejemplo, para una cantidad de 10 kilos se requieren 5 kilos de concentrado artesanal y 5 kilos del concentrado comercial. Adicionalmente puede acudir a la moringa para complementar el alimento. Con la moringa también se le puede añadir para sacar un concentrado de excelente calidad donde están los minerales, las proteínas, las vitaminas. Este es el follaje de la moringa. Entonces en el caso mío le amarro alrededor del calpón y las gallinitas inmediatamente van a consumirlo. En caso de complementar el concentrado con la moringa, como nuestro entrevistado, suministra aproximadamente 5 kilos de forraje por cada 100 gallinas. Finalizamos nuestro paso por el departamento del Casanare y ahora nos trasladamos hacia el municipio de Moniquirá, en Boyacá, en donde hablaremos de las posibilidades que existen de mejorar la ganadería extensiva a través de la genética que brinda una raza milenaria y originaria de la India. Se trata del ganado nelore. Como una alternativa de cruzamiento con vacas brahman comerciales para mejorar la ganadería extensiva con propósito cárnico en diversas zonas del trópico colombiano, caracterizadas por las condiciones ambientales extremas, definen los expertos al ganado nelore, raza cuyo mayores desarrollos científicos recientes han sido realizados en Brasil. Debido a la problemática que ha tenido el brahman, quizá por su consanguinidad, que se nos presentan terneros débiles, esta es una raza que es, creo yo, la fundamental alternativa de cruzamiento con el ganado brahman. La ganadería extensiva se caracteriza por desarrollar el pastoreo en terrenos de grandes extensiones, generalmente en ecosistemas naturales ligeramente modificados, de acuerdo con las necesidades del ganadero. Allí los animales que no superan en cantidad los tres bovinos por hectárea deambulan libremente, se encargan de recolectar su propio alimento silvestre, es decir, forrajes no cultivados, y son vigilados solo esporádicamente. A estos espacios es que se adapta perfectamente el ganado nelore. Son animales que tienen muy buena alzada, sus extremidades son altas, se estableció esta raza en suelos de baja calidad, pastos también muy toscos, de baja calidad, es una raza muy resistente a las condiciones de trópico, a los ectoparásitos, la carga parasitaria de ectoparásitos es muy baja, yo soy muy resistente a garrapata, a mosca, entonces tratamos de minimizar, no haya tanta incidencia de utilizar químicos en estos controles de ectoparásitos. La genética de esta raza, que según los expertos necesita de poca medicación y atención veterinaria debido a su rusticidad, mejoraría notablemente las ganaderías extensivas cárnicas de zonas como los llanos orientales y la costa norte colombiana, donde el clima es cálido, los suelos y forrajes son pobres y de baja calidad. Estos animales están en capacidad de superar los 400 gramos de ganancia de peso diaria en pastos prácticamente secos, el mayor rendimiento en peso lo alcanzan los machos. Es una carne apetecida, su grasa es periférica, lo que también la hace importante. Son animales que fácilmente a los dos años, digamos en el caso de los machos, a los dos años fácilmente nos pueden alcanzar los 500, 550 kilos. El rendimiento en canal hoy en día está entre el 58, 60%, lo que nos va a aportar muy buena producción en cruzamiento o si lo queremos manejar puro. Con los novillos Nelore en términos de conformación, se logra otra ventaja que no tienen los machos Brahman. En el caso de los machos, sus prepucios son cortos, algo fundamental en, digamos, en sabanas del Casanare para prevenir acrobustitis, problemas en los prepucios en los machos. La acrobustitis no es otra cosa que la inflamación del prepucio debido a las lesiones ocasionadas cuando el órgano reproductor del macho rosa con los forrajes. Esas lesiones suelen ser tan graves que necesitan de cirugía cuando se complican con la aparición de miasis o gusanos. En cuanto a las hembras con sangre Nelore, en el ato extensivo se destaca su facilidad de parto, puesto que sus crías al nacer no superan los 28 kilos y productivamente superan los 10 años. El peso a los dos años de vida ya dice mucho de ellas. En las hembras nos pueden alcanzar los 400, 450. Una característica importante es que su sistema mamario, sus pezones son cortos, lo que permite que cuando el ternero nace pueda mamar fácilmente. Entonces esto nos reduce inconvenientes en tener que atetar terneros. Esto es una característica bastante importante. La viabilidad de las crías. Las crías nacen muy vigorosas, muy activas. Podemos mejorar parámetros de fertilidad, parámetros de rusticidad y con ello incrementar la productividad de cada una de las explotaciones. El mejoramiento de la genética Nelore se puede aprovechar también con otras razas, no solo con la Brahman. Charolet, Consigmental, Blondiaquitán, Herford, principalmente es una base cebuina, es un animal cebuino. La única práctica frecuente, diferente a la vacunación oficial y que reafirma la rusticidad de los animales, es que en esta finca, la Hacienda Montijos, ubicada en el municipio de Moniquira, Boyacá, los bovinos se desparasitan solo dos veces por año, teniendo en cuenta un examen coprológico que se realiza previamente y mediante el cual se determina el compuesto y la dosis respectiva a utilizar. Fases de la Luna En esta fase, la luna se encuentra con un porcentaje de iluminación del 47%. Gracias a esto, la cebida de las plantas ascenderá y proporcionará un crecimiento más rápido. Es recomendable llevar a cabo tareas de desarrollo vegetativo como la poda de árboles enfermos o frutales, la realización de injertos y la siembra de flores u hortalizas. Se pronostica que la salida del sol se hará a las 6 y 9 de la mañana y su puesta a las 6 de la tarde en todo el territorio nacional. Fases de la Luna Una de las preguntas que más nos hacen los porcicultores colombianos a través de nuestras redes sociales está relacionada en cómo mejorar la productividad de las granjas a un bajo costo. En el siguiente informe, les contamos cómo. Para mejorar la productividad en una granja porcina existen diferentes puntos claves que el porcicultor debe tener en cuenta en las etapas de crecimiento de los cerdos, pues en estos periodos se define la productividad de una granja debido al manejo de las instalaciones, el ingreso del personal y la administración de antibióticos y medicamentos que contribuyan con el estado corporal de los animales. Necesitamos personal capacitado al interior de las granjas ya que son ellos quienes realizan las funciones diarias de la granja. En términos generales, son ellos quienes dedican su tiempo, su vida inclusive en algunas granjas a realizar los cuidados del lechón, la alimentación de los lechones, el lavado, la limpieza y muchas otras funciones que se realizan al interior de la granja. Del 100% de gastos que se generan en la granja, el 70% representa la alimentación. Profesionales aconseja que la dieta de los cerdos esté balanceada entre consentado y tubérculos. De esta manera se mantiene estable su estado corporal y la ganancia de peso es mayor durante las etapas de crecimiento. Necesitamos unas instalaciones que estén acorde al estado sanitario de los animales y que nos permitan alojar los animales de manera adecuada en las densidades adecuadas. Dentro de estas medidas de seguridad ¿cuáles están? Tener cercas perimetrales, prohibir el ingreso de animales silvestres o de animales domésticos a las sanas productivas, restringir el ingreso de personas extrañas o ajenas a la producción, el uso de las vacunas. El uso de medicamentos y vacunas es importante para aumentar la productividad en las granjas, ya que éstas generan una barrera que permite mantener a los animales protegidos contra cualquier enfermedad que puedan disminuir las producciones. Se recomienda que productos como antibióticos, desinfectantes y vitaminas administrados vía oral se conserven en una temperatura de hasta 22 grados centígrados. De esta manera es prolongada la vida útil de los medicamentos que serán administrados a los lechones. ¿Qué medicamentos? Los que sean necesarios, antibióticos, analgésicos, lo que sí no se puede utilizar son medicamentos anabólicos u hormonales que tengan como finalidad aumentar la producción de carne. Pero las enfermedades que tienen mayor impacto a nivel productivo son el PIRS o síndrome respiratorio reproductivo porcino, el PET, diarrea epidémica porcina y la influenza y micoplasma que son enfermedades que están presentes en todas las granjas. Del buen desempeño de la granja depende la capacidad reproductiva que tengan los lechones. De ese modo la genética es un factor importante al momento de mejorar la productividad. Una de las técnicas que emplean los porcicultores para seleccionar a los animales es identificando el intervalo de la edad reproductiva de los cerdos. Así conocen los parámetros genéticos de cada raza y cuándo alcanzan la madurez sexual. Realmente un dato de interés para los porcicultores es que deben producir cerca de 27 o 28 lechones de estetos por hembra en el año que es un punto donde prácticamente se evalúa todo el funcionamiento de la granja. Haciendo la inversión en los cuatro puntos que hablamos anteriormente de genética alimentación instalaciones y personal capacitado podemos pasar de tener de 22 24 26 lechones a alcanzar 30 o 32 lechones. Los animales tienden a ser más reproductivos si se encuentran en espacios que les proporcione confort y seguridad por lo que es aconsejable que en las instalaciones de los animales tengan divisiones que permitan la airación ya que en espacios muy reducidos el cerdo tiende a estresarse debido al calor ocasionando que se presenten casos de mortandad o desánimo en los animales factores que limitan la productividad y generan un incremento en los costos por lo que expertos recomiendan que hayan divisiones dentro de las porquerizas para clasificar fácilmente a los lechones. La trivia del campo Conviértete en un experto con la finca de hoy Pregunta La raza Charbride es el resultado del cruzamiento entre A. Gearport Holstein B. Cimental por Jersey C. Charolais por Brahman Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta La raza Charbride es el resultado del cruzamiento entre A. Gearport Holstein B. Cimental por Jersey C. Charolais por Brahman La respuesta correcta es la C. El ganador Charbride es una raza sintética que resulta de la fusión entre Charolais y Brahman con una distribución sanguínea de 5 octavos Charolais y 3 octavos Belcebú Estos bovinos son rústicos con rápida conversión alimenticia y presentan mejor musculatura en piernas y lomos Noticias Agropecuarias Para beneficiar a los pequeños medianos y grandes productores el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia presentó la estrategia 360 grados un proyecto que tiene como fin entregar recursos financieros para mitigar los riesgos climáticos y sanitarios en el sector agropecuario Esta estrategia dada a conocer a finales de diciembre del 2018 busca invertir en el sector rural del país con herramientas que generen rentabilidad en el campo y así incentivar a los agricultores para que accedan a oportunidades de negocio sostenible Según un reciente informe del Banco de la República las exportaciones de café en el departamento de Risaralda descendieron un 36,7% debido a que disminuyeron las relaciones comerciales con los principales socios extranjeros cerrando el 2018 con un valor de 44,5 millones de dólares a diferencia de otras zonas del país como Caldas y Quindío que presentaron disminuciones inferiores al 20% Síguenos en arroba la finca de hoy Amables televidentes hasta aquí un nuevo episodio de la finca de hoy muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros recuerde seguirnos a través de redes sociales estamos en Facebook en Twitter y también en Youtube si usted quiere revivir este episodio la finca de hoy muchas gracias por su sintonía y